Pocos minutos quedan ya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos desde San Francisco, California, para toda la provincia de Paucas de Zarozara. Jesús Tamayo Jessica Meridio Valencia Saludos para todos mis hermanos Yanina, Rosmery, Marisol Linman y Araceli Familia Valencia Si tú te vas amor No le hagas más daño a Elizabeth Qué mala Qué mala eres Te sigue molestando a Shaggy Después que le has engañado Shaggy Ven para acá Dice que le perdone Ahí está Ven, ven, ven para acá Para Shaggy, salud Elisabeth Virca Huarca ¿Tú vas a perdonar o no? ¿Y mi hermano? ¿Y su hermano? ¿Mi hermano dónde está? ¿Dónde está su hermano? Ven, ven, ven Acá está con cortavenes Acá el hombre Mi hermano, mis condolencias Mis condolencias ¿Cuántos cachos ya parecen apenados? No, no, no No, no Remo parece Parece remo, hermano Ya, ya, ya sabe ¿Dónde más ya? Saludos para Zorro de Tauría Dani Guamaní Vargas Ya, cortamos Regresamos No, no, no No, no, no Dice, no quiere No quiere No quiere Saber Ya no le molestes Ya no le engañes Ya no hagas más daño A tu corazoncito Amigo Jesús Que toque la banda Saludos de Juliaca Francisco Quise Tami Mendoza Un saludo Para todas las chiquitas lindas Ay, está Para todas las chiquitas lindas Saludos para la engañadora Altyaz Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias por ver el video. Gracias. Let's go. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver. Margot. Margot. Gracias. 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 Vamos. Gracias.